Grupo Cero Televisión A los cuarenta y cinco años Vamos a comenzar con un vuelva del nuevo libro de Miguel Oscar Menasa, Predicciones 2001 A todos los magos del mundo, psicoanalistas y afines A los cuarenta y cinco años Sentado cerca, muy cerca de mi alma Miro las flores de mi pequeño jardín y me estremezco Es mi jardín una gota pequeña de mi sangre Son mis flores colores de mi vista Reconozco crecer en el lento y pertinaz crecer de hierbas buenas Anémonas o pequeñas caléndulas retorcidas de amor En el centro de mi pequeño jardín está la selva Esotéricas malvas, margaritas perdidas de inocencia Pequeñas campanillas multicolores pero con ruido a selva A tambores alucinados, a tambores quietos esperando la muerte A pequeños tambores de locura A tambores valientes, empedernidos Tercos tambores que ya suenan sin manos Que ya suenan por la simple alegría de sonar Tambores, tambores negros, tambores de la muerte Arranco de mi jardín una inocencia, un dor, una esperanza Arranco del centro de mi jardín, del fondo mismo de la selva Pequeña poesía enamorada, rota de amor, futura Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción El hombre vuela Se hace nostalgia Vuela No vengo yo a escribirlo Si soy el otro Vengo a vivir agazapado esperando el sonido La aparición brusca de una huella dejada de lado Vengo transparente con el deseo de ser atravesado Me dejo estar, dejo que la sed avance hasta el delirio Cuando la boca seca, cuando el desierto, cuando mi padre, cuando la triste muerte, compañera, deja de aullar Tiendo tranquilamente mi mirada Por todo lo posible Por todo lo imposible Y no es que comience el verso o intente escribirlo Hay algo que me pasa que no registro Un fuego sin luz Un alboroto interior Un algo más que mis palabras Y así, sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe cosas en mis manos Que no son yo Hay de golpe cosas en el mundo Que no son mi vida Bravo Última predicción No solo se vive de escribir poesía Una que otra mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo Me lo darán dentro de unos siglos Soy un poeta sin padre y sin madre Y no quiero ingresar en ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas No solo no les pasó el psicoanálisis Tampoco les pasó la bomba tónica Pongo un ventilador Pongo un ventilador Me deformo al compás de tus radiaciones Y en esa pasión Y en esa pasión se transforma conmigo la poesía De formidad para ella También la sublime Abro su pecho Y en medio de su blancura estúpida Hago estallar una canción de sangre Y de petróleo Humedecido por el llanto de mil generaciones Y no habrá forma Que soporte semejante grito Tengan cuidado Tengan cuidado las academias Ha llegado el poeta Y esta vez El poeta no es un niño desolado Que solitario e indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta tiene Claramente Odio en su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche Tumultuosas estrellas Como ideas Se fragmentan por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltechos Todo es grandeza Puma Poeta de la noche Descifro mi propio epitafio Murió Porque murió Era una alondra Vestigios de una raza Fue la piedra y el viento Sonora voz Arpegios de lo humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Simiente poderosa Muero Y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases Cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión De la carne Pobre maligna Contagiada de las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga sin dimensiones Primer vagino del hombre Contra su propia razón de matar Contra su propia razón de vivir Grito cultural y deforme Contra la propia garganta de la muerte El hombre a sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Vibrado a su propia suerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro con lo nuevo La plenitud Es el orden De todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia De ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir enloquecido Antes de envejecer Deja su luz entre las sombras Esos días En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Felino de la noche Sobre tus vaporosas pieles De su paso deforme Por la vida Huella feroz Indeleble desgarro Multiforme En su belleza única Monstruosidad Crecida al amparo De tus senos nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen de mi canto Tu piel Arrancada de su lugar Y todavía Bella El salón El amigo invisible Del libro Predicciones 2000 El mago De Miguel Oscar Menazado Jaimito Cortina Papá, papá Cuando sea mayor Me casaré Con la abuela Padre Jaimito Pero eso no puede ser La abuela es mi madre No puedes casarte Con mi madre Jaimito ¿Por qué no? Tú estás casado Con la mía Muy bien Si no hace como Juanito Que le decía a su padre Tú cásate con tu mamá Y otro de Jaimito Que decía Que todos No me puedo casar contigo Decía una niña Porque en mi familia Todos se casan Con alguien de la familia ¿Cómo es eso? Y mi papá Se casó con mi mamá Mi abuela se casó Con mi abuelo Y yo se casó Cosas del lenguaje ¿No? Te tenés que acercar Del micro ¿No? Quizás un poco ¿Sí? ¿Lo bajas un poco? Bajalo un poco ¿Fuerte? Muy bien Muy bien Así Ya la llevando Así Un poquito Un poquito Cuidado Ahí Bueno Un poco de psicoanálisis Que nunca viene mal Del libro Freud y Lacan Hablado 5 Segunda tópica A ver ¿Qué habrá elegido? En la página 237 dice El hombre puede también Por haber sido niño Y por haber estado en brazos De su madre Gozar con cualquier parte De su cuerpo Porque normalmente La madre Al tener al niño En la función madre Al tenerlo en brazos Lo acaricia Es decir Va erotizando Todo el cuerpo Tanto del niño Como de la niña Estoy diciendo Que así Como al chico Se lo hace orinar En el orinal A los dos años Y al año y medio O a los ocho meses En realidad Se lo estaba preparando Para una situación Que manejaría recién A los cuatro o cinco años Es decir Estoy mostrando Como un modelo cultural Transforma la biología Y por el mismo mecanismo Los modelos culturales Son los que van Transformando la sexualidad Cuando digo Que la mujer Puede gozar Con todo su cuerpo No estoy hablando De la mujer cotidiana Normal La mujer cotidiana Normal Normalmente No goza Ni siquiera Con sus órganos genitales En tanto Lo informe Kingsley Y afirma Que el 70% De las mujeres Son frígidas Frígidas Hasta el quinto año De su matrimonio Pensamos que Estas mutilaciones Estas incapacidades La nerviosidad común La angustia Todas las enfermedades Del sistema nervioso autónomo El asma La úlcera Las enfermedades Del colágeno Las enfermedades De la piel Las enfermedades Ginecológicas Se pueden explicar Dice Freud Por la represión Inadecuada De la sexualidad Quiere decir Que una persona A partir de su etapa genital Donde tendrá que reconocer Diferencias sexuales Al relacionarse con otra Tendría que reconocer Poder estar frente A una persona completa Para el amor Lo que se exigía Es que el otro Fuera una persona Y que el otro Estuviera sujeto Igual que yo Al amor Cuando yo amaba Lo que le pedía al otro Era que se sujetara Como yo estaba sujetado Amando Sin embargo La represión Inadecuada Porque un hombre De 30 años En lugar de encontrarse Con una mujer Se encuentra Con aquel objeto Al cual está fijado En el desarrollo De su libido Por ejemplo Si estoy fijado En la etapa oral Ella puede ser Simplemente Un bocado de comida De la misma manera Que si estoy fijado En la etapa anal Ella o él Pueden ser Un pedazo De mi materia fecal Donde ahora yo Es decir Hago con él Ese trozo De materia fecal Que lo representa Lo que a mí Se me ocurre Puedo transformar Al otro No solo En un trozo De persona Un ojo Un pecho Una mirada Sino en los objetos Que las partes De mi cuerpo Manipularon En el instante De la fijación El pecho De mi madre La leche fría O caliente O un trozo De materia fecal La paranoia La paranoia Que se va a dar En el momento De la fase anal Expulsiva Concuerda en parte Con el sentimiento Que un paranoico Adulto Tiene Que él Es un genio Y que el resto Del mundo Es una mierda Es decir Que no tiene visión Sobre sí mismo Lo único que ve Está fuera de él Lo persigue Y generalmente Tiene un signo Negativo Bueno Esto es una conferencia De que quiero Darme Gracias Una clase Dada en la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Que se encarga De la formación De psicoanalistas En Madrid Está en la calle Princesa 13 Primero izquierda Y cuyo teléfono Es 91 91 758 19 40 91 758 19 40 Y también Conta con un departamento De clínica Donde se realizan Los tratamientos Psicoanalíticos Necesarios Para el que lo demanda Que tiene que tener La demanda Es decir Gana de psicoanalizarse Si no No entra nadie Es como con el amor ¿No? Hay que tener ganas Sin ganas No entra nada Buenas tardes ¿Cuál era el título De la conferencia? La conferencia El proceso de enfermar El proceso de enfermar Le pregunta la profesora Jaimito A ver Jaimito ¿Cómo se supera Una ruptura amorosa? Y le dice Jaimito Con el tiempo Y dice la profesora ¿Y entonces ¿Por qué pusiste Con su amiga? Rápidamente con la liga ¿Cómo? Una ruptura amorosa ¿Cómo se arregla? Sustituyendo Y si a usted le cuesta sustituir Llame corriendo Al departamento De clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Todavía hay niños Que se bautizan Y en un bautizo Le pregunta el cura A los padres ¿Qué nombre le va a poner Al niño? Y la madre le dice Lunes Tormentoso ¿Cómo? Dice el cura Pero si eso no es un nombre Y dice la madre Hombre, ¿cómo que no es un nombre? ¿Y Plácido Domingo? Ah, qué bueno Buenísimo El oficio de poeta Envuelto en las brumas del tedioso vivir Solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida Ella suele asombrarse de mi soledad Le digo que no importa En su presencia el mundo se detiene para mí El oro brilla para mí Las mujeres más altas bailan para mí Los pájaros más nocturnos velan mi sueño Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina Solo su voz humana me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha Amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia el mundo detenido en mis manos Se abre para mí Lo múltiple se abre para mí A niejas, pasiones y amores venideros Delirios y mujeres se abren para mí Diosas enamoradas y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos donde nuestro gran sol Es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra en esa encrucijada Donde yo mismo soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda, despojada también del amor Dispara sobre mí para que no muera Un millón de palabras en libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo, duda Danza de la alegría sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte de la muerte ¡Bravo! 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 ¿Ves a cantar? Sí La marquesa del tango Hay que practicar Con el permiso de ustedes El tango viene de Andalucía Eso es Para que el bandaluces se entere Les voy a cantar Margot De Celedonio Flores Desde lejos se tembroca Pelantruna bacanada Que naciste sin la mugre De un convento de Arrabal Pero hay algo que te vende Yo no sé si en la mirada La manera de sentarte De vestir De estar parada O tu cuerpo acostumbrado A la fiche de percal Ese cuerpo que te marca Los compases tentadores De candombia y de abuntango Y los brazos de un buen vil Mientras triunfa tu silueta Y tus trajes de colores Entre risas y piropos De muchachos seguidores Entre el humo de los puros Y el champán de Armelón Son mentiras No fue un guapo Compadrón Ni prepotente Ni un malevo solitario El que al vicio Te largó Vos rodaste por tu culpa Y no fue inocentemente Berretines de bacana Que tenías en la mente Desde el día que un bailete De su villa te afiló Siempre vas con los amigos Al lujoso reservado Al lujoso reservado Del petido del Julián Y tu vieja Pobre vieja La vas toda la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza franciscana En el viejo conventillo Alumbraba que los ve Yo recuerdo No tenías Casi nada que ponerte Hoy usas Aguardecera Con rosita Rococo Me reviento Tu presencia Pagaría por no verte Si hasta el nombre Te han cambiado Como ha cambiado De suerte Y ya no sos Ni margarita Ahora te llaman Margo Bravo 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 El que lo dice lo es Que bonito La vida vive en mis palabras, el goce en mi voz y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que sólo se repite sin dolor, soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue sino representado, un hilo de luz en la montaña abierta y desolada, pero sin que hubiera de haber desolación, ni montaña, ni hilo, ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa, ni el grito que se arranca de la garganta para ser, ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo, algo de la llama que perdura. Lo que el grito no pudo asesinar de la garganta, olor vacío de perfumes, agujero de piel, poesía. A ver, Jaimito, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Ni lo sé, ni me importa. Tal cual, ignorancia e indiferencia. Bueno, y este Jaimito estudia mucho, está todo el día en el colegio. Y le dice la profe, a ver, Jaimito, después del 69, ¿qué va? Y Jaimito dice, pues hacer gálgara para limpiarse la boca con un enjuague bucal. ¡Sal de la clase, hombre, qué guarro! Estamos leyendo poemas del libro Predicciones 2000, el nuevo libro de Miguel Óscar Menaza, a todos los magos del mundo, psicoanalistas y afines. Predicciones. ¿Una canción? ¿Una canción? ¿Una canción? Y ella, una joven mujer, de solo 53, un día, subiendo, subiendo las escaleras. Ella me demostró ser más joven que yo, al verla tan delicada, tan joven y al definitiva, comencé a rejuvenecer. Día tras día Ella me miraba Mientras solta y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo La flexión 33 Con vendida a la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le di un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos, mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Arremendo contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Seguimos con predicciones 2000 Poesía 2000 Desojados rumores del tiempo Se abarican sobre mi cuerpo Ya dejado de lado Son instantes que huelen a podrido A carne agusanada Dejo volar mis manos Y el fin de siglo se conmueven Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga De la pólvora La mutilación La muerte El sira silencioso Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto De la locura universal Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena A la que canta en mi voz Soy los arrebatos inquietantes De la lengua Una serpiente aligerada De su propio veneno Solo el movimiento De reptación al infinito Luces perdidas Negros senderos del silencio Soy un humano terrestre Lleno de algarabía La luz que se bebe el futuro Para contarlo Vos sin ecos Equilibrada vos sin ecos Vos El hombre Me esperaba Suave caricia desgarrada Que dejará en el inocente Terraqueo Sin medida Sonora resonancia abierta Huellas de libertad ¡Gracias! 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 Estamos leyendo el libro Predicciones 2000 De Miguel Oscar Menasa Su nueva publicación Oye Oye, ¿tú qué harías Si te encontrases Al hombre perfecto Joven Trabajador Lindo Sensible Simpático Y fiel Pues haría un documental ¡Gracias! Cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado Ha llegado su hora, querida amiga Porque ahora el canalla tiene un motivo más Y además el policía no te hace caso jamás Porque él castiga su hembra y nadie le dice nada Y ahora quedó fichada para la policía Como una mala mujer que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero me mira mal Y los vecinos y la policía Ya no me quieren ni cuidar Y luego algún policía o la asistente social O vecino despechado le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Como el hombre engañado De esa manera también Se dirige a la cantina Y mientras bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero y el juez El pobre hombre les cuenta Que esta vez no fallará La tomaré del pescuezo Hasta poner la violeta Y con un fierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere Le cortaré en pedacitos Y acordarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Bravo ¿Cómo se declara el acusado? Indecente Indecente Es inocente Ay, muchas gracias señor juez Hasta luego ¡Pabrón el tío! Este sería Fainito Este es el de gimnasio Dale Vamos cantando Entonces Este es mi que el viejo te jure ¿Cómo es eso? ¿Ah? Desde el di que el viejo te jure Es el gloria Vamos a cantar Atendi Pebeta De Edmundo Rivero ¿Cómo que Edmundo Rivero? ¿Cómo? El cantado Edmundo Rivero Es el que ha escrito Ah, es el que lo ha escrito La que lo canta es Elena Trujillo Con el permiso de ustedes Atendi Pebeta Cuando estés en la veredad y te fiche un bacanazo Gozacete la chistrula Y no te le des chavés Que no mangue que estás lista Al primer tiro del afro No hay que por un par de leones A todos de catorce hojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen línea Que en vez de bigote son un espinel Atenta y te vete a seguir mi consejo Que soy zorro viejo y te quiero bien Abájate en la pollera por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí Comprate un gozo de fierro con remache y tornillos Y dale el olvido al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainillas o chocolate con churros Aunque estés en el momento propiamente del vermouth Después cómprate un bufoso y tacheando al primer turro Por amor y contrariado le haces perder la salud Si ves unos guantes patitos rajale A un par de polainas rajale también A esos sobre todo con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen línea Que en vez de bigote son un espinel Atenta y perfecta a seguir mi consejo Que soy zorro viejo y te quiero bien Bravo, bravo, bravo Muchas gracias La escuela del canto 2-0 No tengo que dejarme cegar por luz alguna Aunque reconozco, al decirlo, algo me ciega Mis cosas hechas, mis amores tenidos, mis poemas Al viento, alguna loca ambición del tiempo por venir Marca que el hambre me dejó en la nostalgia Algún muerto querido reclamando su muerte Algo me ciega cuando escribo He amado Algo de la libertad que ya no podré ser Algún pedazo de sol caído para siempre Algo que ya no brilla para nadie Me ciega Un fulgor que no siento No ve nada en mí Y ese no ver Lo que será imposible Habla Me dice del deambular efímero de los astros De un amor hecho carne Sobre los ojos ciegos Bravo Canta Canta una Voy a cantarla Y rechazaremos la guerra Muy bien Así cantamos todos Dedicada al pueblo palestino Sí Venimos rechazando Música Rechazaremos la guerra Todo el tiempo que sea necesario Todo el tiempo que sea necesario Callaremos más no para siempre Ocultaremos nuestra cara Pero no hasta el final Pero no hasta el final Callaremos más no para siempre Tener un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Tener un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Nos callaremos Pero no para siempre Callaremos más no para siempre Callaremos más no para siempre Tendremos una doble vida Pero no hasta la muerte 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 Callaremos más no para siempre Tener un lugar Tener un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón El sexo, el sexo divina Porque diría que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque diría que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflorar Y grita enloquecido de ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene, te resguarda Te gasta, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada Habrá que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porque diría que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque diría que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bien! ¡A la próxima! Gracias.